Conozca las historias de nuestros compatriotas y los cinco continentes. Los invitamos a compartir la gran expedición que da la vuelta al mundo en busca de los peruanos en el extranjero. ¿Qué tal? ¿Só Roberto? Pasos de Peruanos en el Mundo, la edición mundialista. En este episodio conoceremos Nueva Zelanda. En esta emisión de Peruanos en el Mundo desde Nueva Zelanda, un extravagante artista que hace mil oficios. Además, una psicóloga nos enseña el país donde se filmó El Señor de los Anillos. Vamos a Oakland para seguir los pasos de Salsa con Coco. Y un restaurante en Chicago que vibra con los partidos de la bicolor. Todo esto y mucho más en PXM con Roberto Pasos, la edición mundialista. Visite Nueva Zelanda con Costamar con más de 37 años sirviendo a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Nueva Zelanda es un país al suroeste del Océano Pacífico, consistente en dos grandes islas. Ambas caracterizadas por la presencia de volcanos y glaciares. Este país de cerca de 5 millones de habitantes está fuertemente influenciado por su gran vecino Australia. Principal socio comercial, turístico y cultural, aunque rival en el deporte del rugby. Oakland es la ciudad principal de Nueva Zelanda y se encuentra en la isla norte. Esta antigua capital del país continúa siendo el centro de casi toda la actividad financiera del archipiélago. El punto más alto de la ciudad es el Sky Tower, donde se puede tener una vista de 360 grados de esta bella isla. Además de la belleza de su paisaje natural, Nueva Zelanda guarda un rico pasado cultural. Los maoris son los autóctonos habitantes de la isla y a pesar de la colonización inglesa, ellos han preservado su idioma, costumbres y tradiciones de generación en generación. Este país es un ejemplo de convivencia entre dos mundos, el occidental y el tribal. Siguiendo el recorrido de Nueva Zelanda encontramos a dos personajes, una psicóloga y un estrambótico artista. Hola, bienvenidos a Nueva Zelanda, Oakland. Mi nombre es Ruth. Tengo una década viviendo en este país. Soy de Lima, Perú. Les voy a mostrar un poquito de lo que tenemos en esta ciudad. Nos vamos al One Tree Hill, donde es la colina de un solo árbol. Las colinas que ves en su mayoría son volcanes en extinción. En Okla tenemos 48 volcanes en extinción. Si te das toda la vuelta podrías llegar a ver otra vez el típico Sky Tower. Estamos subiendo al One Tree Hill, que tendría a ser la colina de un solo árbol. Cuando lleguemos ahí a la colina verás que no hay ningún árbol. Cada zona en Nueva Zelanda tienen sus, como nosotros en el Perú tenemos nuestras tribus, los achaninkas, los diferentes, entonces cada uno tiene sus zonas. Estas zonas son los oraki. Y este es un pequeño cottage. Cottage es una pequeña casita de cómo vivían hace 50 años aquí en Nueva Zelanda. Qué cosas es lo que tenía la gente. Acá está. Esta casita fue construida en 1841. No eran 50 años, eran más. Este debe ser la terracita, mirando siempre frente al campo. Cuando llegas a Nueva Zelanda no eres peruano, o chileno, o argentino, eres latino. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en la puerta de Oakland. Es el Marae de AUT. ¿Es un Marae? Marae es la casa comunitaria de los maoris y por supuesto de todos nosotros los neozelandeses. Bienvenidos a nuestra casa. Y ahora estamos dentro del Marae. Bienvenidos a esta casa comunitaria. Todos hechos base de madera y representan a los dioses. Los maoris dicen que es conexión, todo tiene conexión, la tierra, el hombre, las aves. Ellos como nosotros, como nuestros incas, no tienen escritura. Todo ha sido pasado de boca en boca. Para los maoris la mujer es muy importante porque es la que preserva la vida. Y un saludo para todos los peruanos en el Perú, a los peruanos en el extranjero. Córtense bien, estudien mucho, salgan adelante, al igual que en el Perú. Gracias por venir a esta casa. Ya, bienvenidos a mi casa. En esta casa vivo ya 16 años. ¡Guau! Es una casa súper colorida, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene muchas luces. Sí, sí, sí. Parece una discoteca. Ya, ya, es una discoteca en la calle. Es en el medio de la calle. Todas las luces que están viendo aquí es con energía solar. Ah, o sea que no apagas luz. No apago luz. Y además contribuyes al medio ambiente. Claro, claro. Todo reciclado. Y un carrito de sanguchero. Ya, ya, ya. Es un carrito de sanguchero también reciclado. No, 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 no. No, 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 no. Laura, de repente. ¿Te copió? Me copió la idea. Ah, perfecto. No, pero este, pero, pero lo que no tiene, de repente Laura, este tiene un device con energía solar también. Y tiene una bocinita. Sí, sí, sí. Ahí está. Tiene, ¿no? Ahí llamando. Ah, qué chévere. Aquí vemos la, aquí tenemos un estudio, que es el estudio de, es el estudio de arte de mi esposa. Y aquí tenemos un santuario de los kiwis, del kiwi que es el símbolo de Nueva Zelandia. Bueno, y Melito, bueno, chiquitito. Muestralo, muéstralo. Ahí lo dices, vamos al kiwi, clic, clic, clic. Un saludo para ustedes, con cariño, desde Nueva Zelandia. Con ustedes, Zoe Coxi, ya es... Egusquiza. 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 Mi nombre es Zoe Coxi, Egusquiza. Muy lindo el arte, muy lindo el arte. Es una pareja de artistas, entonces. Gracias. Es una suerte tenerte de visitante, ¿no? O sea, a veces acordar a los visitadores médicos, solamente por unas horas y después te vas a otro país. Es un saludo con todo el corazón, nuestro saludo cordial. Y que puedan venir también a tu casa. Y que puedan venir también a mi casa, también. Que vean un arte tan lindo. Ok. Vamos a Oakland para seguir los pasos de Salsa con Coco. Y un restaurante en Chicago que vibra con los partidos de la bicolor. Todo esto y mucho más en PXM con Roberto Pasos, la edición mundialista. Jorge Siqueiros es conocido por su escuela Salsa con Coco y él está moviendo el esqueleto a los kiwis. Esta es su historia. Hola, mi nombre es Jorge Siqueiros, más conocido como Coco, Salsa con Coco. Vivo acá en Oakland, Nueva Zelanda, por aproximadamente un cuarto de siglo. Y les voy a mostrar esta hermosa ciudad. ¿Ok? ¿Nos vamos? Síganme. Esta es la Torre de Oakland. La Torre de Oakland que tiene como 330 metros de altura. Está construida justamente al lado del casino, el casino de Oakland, que es el Sky City. Muy bonito, muy grande. También hacen bungee jumping desde ahí. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco. ¿Tienes algunas admiradoras? ¿Qué pasó acá? Ah, siempre tengo admiradoras por todas partes. De Colombia. Alrededor del mundo. Y de Taiwán. Sí, siempre, siempre. Hubo algunas veces que en vez de mantenerme a mi izquierda, que es como acá, que es lo contrario, entré a la derecha y prácticamente estaba en contra del tráfico. Y bueno, me asusté un par de veces, pero en una semana ya medio me acostumbré. Ahora pues mantengo mi izquierda, ya como tengo ya varios añitos acá. La gente respeta mucho, mucho, mucho la rienda de tráfico y sobre todo la gente es muy cortés. Te ceden en el paso, todo, todo chévere. Yo aquí aprendí prácticamente a bailar salsa, pero no como a que bailamos en Perú, ¿no? Con saborcito así, sino que con las técnicas respectivas que son las, es que es el baile de salón que le llamamos, o el estilo LA o en línea. Estamos yendo a lo que le llamamos North Shore, que es la parte norte de Oakland. Es una de las zonas donde todos los turistas vienen a apreciar una vista panorámica de todo Oakland, porque prácticamente tiene 360 grados. El que viene a, bueno, a Nueva Zelanda o cualquier otro país, tiene que venir con una mentalidad realmente de surgir y de que todo sea positivo, porque conoció muchas personas que vienen, oh, compadre, vamos a hacer esto, lo otro, sí, pan, pum, plin, en una semana están parados. Hay gente, compadre, que llega en dos meses y están igualitos, nada, que se les acaba la plata, no tienen, ¿por qué? Porque no son, yo les digo, oh, compadre, vamos a hacer esto, vamos al otro, no, que estoy cansado, no, ah, ya te vi, ya le dije, compadre, ya te vi, ya. ¿Dónde nos encontramos, Coco? Bueno, acá nos encontramos en el, en el puerto de Oakland, el viaducto, el viaducto de Oakland, acá les quiero invitar a bordo, vengan para acá. Ah, perfecto, ahí nos vas a enseñar, mi segunda casa. Mi segunda casa, pasen, adelante. Wow, y acá tienes. Quiero que te caigas nomás. Ven para acá si quieres, sube. Acá nos podemos sentar para los invitados, esta es la cabina de, de control. Bueno, entonces una de las habitaciones, acá la segunda habitación más grande con su baño propio, y acá para que te tomes la foto del titano, como el Titanic, así, todo chévere. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a mi casa, esta es mi casa, esta es donde vivo, como van a apreciar este, es un poquito amplio, yo vivo en la parte oeste de Oakland, que es la zona que se llama Mont Rosco. Pasen. Ah, esta es la parte más simpática de mi casa, que es, por supuesto, mis recuerdos de Perú, yo me los traje, acá está Machu Picchu. Esta es la parte más importante de, de la casa, que son mis trofeos, los trofeos que he tenido durante estos nueve años, que empecé a bailar como profesional, desde el año 2006, tengo muchos, muchos trofeos de primer puesto, aquí está, 2013, primer puesto, Latin Open, Salsa Professional. Ok, tiempo de práctica. Pana. Ok, le voy a presentar a mi pareja de baile, Viara, de Bulgaria, acá te la dejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿cómo te sientes acá practicando con Coco y ser los campeones de salsa, tú de Bulgaria y con un peruano? Pues, muy bien, muy bien, Coco es una pareja de baile con el que me encanta practicar. Me gusta visitar Lima, Perú porque uno siempre lo lleva y lo va a llevar para siempre adentro. Me gusta, me gusta pasar mucho tiempo en Lima, pero este es mi hogar y acá ya estoy establecido y yo creo que este es un paraíso, un paraíso en la tierra. Todos los peruanos en el mundo y en el Perú están todos realmente invitados a venir a visitarme acá, aquí en este hermoso país, Nueva Zelanda, a esta ciudad de Oakland, vengan a buscarme, Coco, busquen Coco Salsa y me van a encontrar. Y tengan que aprender a bailar salsa conmigo. Y un restaurante en Chicago que vibra con los partidos de la Bicolor. Todo esto y mucho más en PXM con Roberto Pasos, la edición mundialista. La mayoría de los hinchas que siguen a la selección bicolor también disfrutan de la rica culinaria peruana. Hola, mi nombre es Jaime Bardales, tengo 23 años acá en Chicago. Bueno, y quiero mostrarles la ciudad. En el año 94 tuve la oportunidad de conocer esta hermosa ciudad. Yo cuando recién vine acá, por ejemplo, cuando llegué, miraba los letreros, los periódicos, revistas y todo que están en inglés. Entonces era algo increíble, algo como me sentí como un analfabeto, de verdad. Y me pasó una oportunidad que conocí a una persona, me llevó a un lugar a trabajar y cuando me hicieron una entrevista y me hablaron inglés, fue algo increíble donde me quedé mirándolo nada más, no le pude responder nada porque no entendía absolutamente nada. Lo que me gustó mucho cuando vine también y como no conocía a nadie es empezar a jugar fútbol, ir a conocer personas y que me hicieron amigos de ellos y comenzamos a jugar porque hay varios equipos de Perú acá como Orientalima, de Cristal, de U, entonces comencé a jugar con ellos también los sábados y ahí fue donde conocí a otra persona y pude agarrar mi primer trabajo acá. Empecé a trabajar como se dice desde abajo, de basbo y después a mesero. Y después, bueno, fui manager de un restaurante muy reconocido acá en Chicago, nuestra gastronomía peruana está en un auge muy bueno. Tenemos mucha variedad de platos, mucha variedad de comida, entonces vino la idea de poder crear un restaurante peruano aquí en Chicago. No es fácil pero hay que, como se dice, el que no arriesga no cruce el río, entonces tuve la oportunidad en esa fecha de hacer un capital y se me dio la oportunidad con mi esposa para juntos crear el restaurante Ai Picante. En Albany Park, at Ai Ai Picante, for some Peruvian food. Hola, bienvenidos a Ai Picante, de la zona norte de Chicago. Bueno, pusimos el nombre de Ai Picante porque, como sabemos que las comidas peruanas tienen muchos condimentos, spices, donde usamos spices peruanos como el ají amarillo, el rocoto y otros productos que le dan el sabor a todos los platos. Cuando empezamos en el 2005, fue la idea de poner la línea de Nazca, algo auténtico peruano, un patrimonio también peruano. Acá tenemos a Ler. Un fuerte abrazo, como dice la gente allá en Chiclayo. Un gusto mediante este, como poder comunicarnos a Perú. Bueno, bienvenidos a Ceviche. Esta es la segunda locación que pudimos abrir acá en Chicago. Estamos más al centro. Acá estamos en todo tipo de eventos, matrimonios, cumpleaños, bodas, baby showers. Primeramente, como quisiera venir acá en esta pared, es el chasquí peruano. Y aquí en la pared tenemos también una cabeza de nuestros incas. En la parte de acá atrás es donde tenemos el pequeño museo, donde prácticamente tenemos guacos y cosas hermosas peruanas, ¿no? Fueron varios viajes yendo a Perú y poder comprarlo y adquirir todos ellos y después traerlos acá. Tenemos acá a mi amigo Iván. Iván, ¿cómo estás? Hola, Perú. Estoy bien, estoy bien, mi amigo. ¿De dónde eres? Yo soy de Bulgaria. Hola, Perú. No, no. No. Aquí tenemos a Chef Lucas Carvajal. Todo lo que me estás mirando es de la ciudad de Lodos. Y la primavera eterna, huélamo, aquí estoy para servirla. Perfecto, ¿y qué estás preparando? Aquí estamos preparando el tiradito. Bueno, acá tenemos a Victor Cubas, también él de Tajamarca. Por acá estamos haciendo lo mejor de la comida peruana en Chicago. ¿Qué estás preparando ahorita? Ahora vamos a hacer una causa, una causita. ¿Y la sopa verde después? Ya, después. Y por lo menos el frío ya está preparado en Cajamarca, ¿no? Porque se pone frío. No, sí, sí. Con Chicago no hay tanta diferencia. Es poco la diferencia, sí. Y acá también tenemos el horno donde va a eventos especiales. Y para qué trabaja excelente. Sacamos unos pollos muy, muy buenos acá también. Acá en el mezzanine es como para las reuniones que quieren ser como privados. Muchas personas los visitan porque quieren ser sus paris acá arriba. Hacemos también pequeños paris, hasta 20 personas acá arriba. Mi esposa se encarga más también, como ella es chef también de Perú. Y ella, con ella empezamos el primer lugar que es Picante. Entonces, después ella ya comenzó a enseñar a los trabajadores que trabajan en la cocina. Entonces, ellas aprendieron un paquete muy bien, pero ella siempre los anda chequeando también. Y para que ella se dedica con mis hijas, siempre saliendo. Y las cosas importantes, ahí estoy con ellos. Pero es difícil porque hay que estar en los dos lados, hay que correr, hay que estar pendiente de las cosas que faltan. Llegamos casi como a 30 personas, trabajadores, ¿no? con nosotros. El menú es diverso y es grande, pero prácticamente tenemos para delitar todos los platos, porque tenemos muchos platos vegetarianos también. Gracias y provecho. Gracias, buen provecho. La perseverancia, el empeño, el trabajo, la responsabilidad es más que nada. Es lo que primura a una persona que viene de tan lejos y que quiere hacer algo, ¿no? Les deseo lo mejor a todos los peruanos, a todas las personas que ven a este programa, que se esfuercen, se dediquen, que les den todo, porque el futuro es nuestro. Todo depende de nosotros, siempre. Arriba Perú. Espero que les haya gustado esta edición mundialista de Peruanos en el Mundo. Si quieren ver más información, visite la página web que aparece en pantalla. Gracias por su sintonía y nos vemos en el aeropuerto. ¡Gracias!